Música 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 Pues el instituto fue para mí, digamos, el hogar donde yo aprendí a correlacionarme con la música. Es un sitio en el que pasé, ¿cuántos años de mi vida? Desde el 82 hasta el 93. Esos son 11 años de mi vida. Es un sitio en el que encuentro amigos, encuentro a mi familia, en el que puedo volver a hacer música todas las veces que quiera. Hasta ahora siempre he tenido las puertas abiertas. Pues es, digamos, además de ser el colegio que para todos creo que tiene un valor grandísimo en su vida, pues es el sitio donde desde muy pequeño supe, teniendo algunas dudas en algunos momentos de la vida, pero desde muy pequeño igual supe que ese era el camino que yo iba a seguir. Música Soy profesor de las maestrías que acaban de comenzar en Suiza, en música antigua, en la Escuela Cantoron Basilienses. Soy profesor de teoría de la música antigua allá. Soy profesor de diferentes universidades de Bogotá. Profesor invitado hasta ahora de diferentes universidades de Bogotá. Soy profesor asociado de la Corpas en Bogotá y acabo de dirigir la Sinfónica de Colombia y ahorita dirijo este grupo y estamos con muchos proyectos hacia adelante. También soy director de un proyecto que se llama Música Antigua para Nuestro Tiempo, Colombia Escuela Cantoron Basilienses, que es un proyecto que lleva ya cinco años. Este va a ser el sexto año. Es un proyecto que trata de que los estudiantes en Bogotá y Colombia tengan acceso a la música antigua teniendo contacto con los maestros más importantes del momento a nivel mundial. Música Antigua